Muy buenas, es un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar de una cosa muy importante que es cómo funciona la IA de Grand Summoners La nueva IA que ha venido con la última actualización del juego en la cual vamos a poder configurar para cada uno de los personajes lo que queramos O sea, que se comporte como queramos, ¿vale? Y vamos a poder cambiar esto y adaptarlo a cualquier evento que queramos Entonces, bueno, en este vídeo vamos a hablar un poquito de la IA, cómo funciona, cómo acceder a ella Y os voy a enseñar, por ejemplo, la configuración que he hecho yo, que es con este equipo Bueno, técnicamente no es con este equipo, es con este equipo, ¿vale? O sea, con tres personajes para pasarme una Crest de manera totalmente automática y así poder farmear todas las Crest que queramos ¿Vale? Os voy a explicar un poquito cuál es el pensamiento que he llevado yo Y, pues eso, veremos después cómo funciona perfectamente Entonces, vamos a escoger un personaje cualquiera Vamos a coger uno que, por ejemplo, tenga una mecánica guay como, yo que sé, el Third Eye, ¿vale? Vamos a coger aquí a la Mitsuki En plan, para que veáis que también se pueden hacer cosas con los personajes que tienen Third Eye El Magia Drive o el Phantom Ballet Nos vamos a venir aquí, ¿veis? Tenemos aquí los personajes Vamos a clicar en Mitsuki y aquí pone Eye Set Y vamos a darle al Eye Set Luego aquí nos va a salir esta pestañita Aquí podemos cambiarle el nombre, o sea, el icono Da bastante igual, no voy a mentir Y luego aquí vamos a poder cambiarle el nombre Vamos a borrar lo que pone y vamos a poner Hola, ¿qué tal? Ok, ¿vale? Va a ser la IA o la ¿qué tal? Vamos a llamarla así, la IA Ahora, tenemos dos opciones Partir desde cero, dándole aquí al más y poniendo una condición Y empezar aquí a crear nuestra IA Por cierto, aquí arriba en el Clear Routine vamos a borrar todo O darle aquí a Default IA Y aquí nos va a dar una IA que ha hecho el propio juego Con distintos aspectos del personaje, ¿vale? La primera es del instinto, cómo se comporta la Mizuki por instinto Luego una en el que esté utilizando más el Arch Otro donde utilice más el True Arch O después el Mixed Arch Que es como que va a ir cambiando entre Arch True Arch, Arch, True Arch, Arch, True Arch ¿Vale? Entonces vais a poder aquí hacer distintas cosas Si queréis, pues bueno, para que lo veáis vamos a ver la del instinto Y vamos a ver aquí un poquito lo que hace Aquí, por ejemplo Lo primero que hace es que cuando tenga 200 de ArchGouch ¿Vale? Cuando tenga 200 de ArchGouch o más Y no esté en Third Eye Va a usar el True Arch Y después cuando esté en Third Eye Y tenga 200 de True Arch Va a hacer el True Arch Cada vez que lo hacemos O sea, cada vez que es par ¿Vale? O sea, una... Una... Un número de par veces O no, era... No, perdón, un par no Impar No me acuerdo cuál era par e impar No me acuerdo Even o... Da igual, uno de los dos Y luego va a hacer el Arch Cuando estamos en Third Eye Tenemos 100 de ArchGouch Y hemos hecho un número de Arch O True Arch Al contrario O impar o par Es que ahora mismo no me acuerdo cuál es cuál No me acuerdo la traducción No voy a mentir Entonces, este instinto va a usar primero el Third Eye Y va a estar intercalando entre True Arch y Arch Y bueno, va a utilizar los equipamientos En cuanto los tenga ¿Vale? Veis que tiene aquí los equipamientos en cuanto los tenga Porque pone el 100% Y luego la skill también lo va a hacer cuando las tenga Bueno Vamos a ver nosotros un poquito Las acciones que hay Vamos a darle aquí a acciones Y como podéis ver Podemos hacer que Trabaje sobre la skill, la IA Sobre el Arch, el True Arch Bueno, si tuviera aquí Phantom Ballet Pues aparecería un nuevo personaje que ponga O sea, un nuevo rombo que pone Phantom Ballet Si tiene Cross Arch También me aparecería un rombo de Cross Arch Y bueno Luego tenemos Equipment Los Equipment de sí mismo Y luego está este Que es muy, muy, muy interesante ¿Vale? Que es Equipment 1 O sea, Equipment 1, 2 o 3 Con respecto A quien se lo queremos tirar Ese equipamiento Esto está muy, 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 muy guay Porque se pueden hacer cosas en plan Por ejemplo, si tenéis el Bless Necklace Que lo que hace es revivir a un personaje Y os conviene que solo tire al tanque Pues hacer una IA Que utilice el equipamiento Imaginaros que está en el slot 1 el equipamiento Pues el equipamiento 1 E imaginaros que el tanque está en la segunda posición Pues darle en la segunda posición Entonces eso Va a utilizar el Bless Necklace En el tanque Que está en la segunda posición Esto es muy bueno ¿Vale? Entonces bueno Vamos a meternos Yo que sé Vamos a poner el Equipo 1 en sí mismo Ya vamos a hablar de las condiciones En las cuales Este personaje Va a utilizar el Equipamiento 1 En sí mismo Aquí vamos a ver Que hay un montonazo Pero un montonazo De condiciones Y hay dos tipos de condiciones Las regulares Que en plan Dependen del propio personaje Y luego las del Boss Que dependen De lo que haga el Boss O en el estado en el que esté el Boss Estas crestas de aquí Perdón, estas condiciones de aquí Las vais a conseguir Farmeando al Boss Una y otra vez Por ejemplo Hoy que es sábado Yo he estado farmeando El Crest Palace Esta del Sran of Weirwing En el que nos enfrentamos A Belguiras Y Como podéis ver Ya tengo todas Básicamente Porque he Farmeado Y lo he desbloqueado Todo sin ningún tipo De problemas Entonces bueno La de Boss Es que depende mucho Del Boss que sea Por ejemplo Este de De Radakne Es que cuando Tiene el El Boost En plan Que se da el poder Al 30% De la vida O En plan Yo que sé Luego hay otras Que dependen del Arts Que utilice y tal Entonces Es como mucho más extenso Y no voy a entrar en ese tema Pero vamos a hablar De las Regulares ¿Vale? Tenemos Todas estas opciones Tenemos Cuando el Third eye Está activo Por cierto Siempre que diga Esto Que eso Cuando digo esto Significa Tanto Que está activo Como no Porque por ejemplo Si le damos aquí Vais a poder que este Is Podemos cambiarlo A is not O sea siempre va a ser La negación Entonces Siempre que hable De alguna cosa De estas Es Tanto como si Como si no Cuando está activo Como cuando no ¿Vale? Siempre puede haber La negación Pues bueno Tenemos Cuando el Third eye Está o no Activo Cuando la vida De esta unidad O de cualquier Otra unidad Está por encima De algún porcentaje De la vida Más o menos ¿Vale? Siempre están todas las opciones Después Cuando larga De esta unidad O de cualquier otra Eh Bueno Es 100 O lo que quieras Más o menos ¿Vale? La skill También De esta unidad O de cualquier otra unidad Sea más o menos Así son con todas ¿Vale? Luego Cuando La barra del break Del enemigo Este por el 100% O menos O cualquier cosa de estas O menos O lo que sea Luego cuando el boss Está o no está En break Cuando estamos En alguna De las Waves De las soledades De enemigos Por encima O por debajo ¿Vale? Luego también Cuando estamos O no estamos En la última wave Cuando hemos Utilizado La skill Una o más veces O una o menos O sea Bueno Una o las que sea O menos veces Hasta máximo de 20 Luego cuando El arch Se ha usado Pues una o más veces O una o menos veces O el número que sea El true arch Lo mismo El arch Cuando se ha utilizado Un número par O impar El true arch Cuando se ha usado Un número par O impar El arch O true arch Cuando se ha utilizado Un número par O impar De veces Cuando estamos O alguna unidad Está envenenada O con cualquiera De los otros Estados alterados ¿Vale? Esto está muy bien Para quitar Estados alterados Cuando el boss Está utilizando O no está Utilizando el arch Cuando el enemigo Es de un tipo Bueno Cualquier aliado Es de un elemento O no es de un elemento O lo que sea Cuando Lo mismo Pero con la raza Cuando han pasado X segundos Más o menos Desde que empezó La quest Y cuando Hay más de Un enemigo O menos de un enemigo ¿Vale? Tenemos todas 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 Estas Opciones Entonces Por ejemplo Imaginaros Que tenemos Aquí Mizuki tiene Dos slots De cinco estrellas ¿No? Pues imaginaros Que tenemos Un objeto Como viene siendo No sé El truex gate Que Queremos Que se lo tire A darkfen ¿Vale? Se lo va a tirar A darkfen Cuando El boss Pues Yo que sé El boss Esté Con la barra De la vida En un 50% O Que cuando El boss Vaya a utilizar Un art ¿Vale? Esto es una porquería Pero bueno Lo hemos puesto En el slot Uno Vamos a poner En la segunda unidad Porque es donde Está Fen Y ahora le vamos a poner Las condiciones Le damos aquí Añadimos una condición Y vamos a poner Cuando El boss Hemos dicho Que tiene Un 50% De la de esta O menos ¿Vale? Y ahora vamos a añadir Otra condición Que es O Que Que habíamos dicho Que el boss Estuviera haciendo el arts ¿No? Pues el boss Estuviera haciendo el arts ¿No? Y bueno También podemos añadir Que a lo mejor Este personaje Tenga La skill Porque a lo mejor Queremos tirar Primero la skill Antes de este objeto ¿Vale? Pues que La unidad Pues tenga El 100% de la skill O más Si no tiene el 100% De la skill No vamos a tirar Este objeto ¿Vale? Entonces Pues le daríamos aquí Y tendríamos Todas estas condiciones Para el equipo Uno Luego podríamos poner Lo mismo Para otro equipamiento Etcétera 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 Lo voy a borrar Porque esto es una porquería De De ella Y vamos a hablar De la IA Que he hecho yo Para este Para este Para este evento ¿Vale? Vamos a hablar un poquito Del evento primero Para que veáis Que pensamiento he tenido yo Y Por qué lo he hecho así El El evento es este El Shrine of Weird Wind Que vamos a hacerle nuke Para hacerle daño Al boss final De este evento Hay que Envenenarlo Entonces Llevamos un objeto De envenenamiento ¿Qué pasa? Yo cuando hacía este Este Esta Crespalas En auto No podía Hacer que estos Dos objetos Se tirasen En la última En la última No Contra el boss Se utilizaban antes Entonces claro Si se utilizaban antes Al boss No lo envenenábamos Y no le hacíamos daño Y entonces moríamos Estrepitosamente Entonces Yo he configurado Por ejemplo A Simon Que es Quien va a utilizar Estos objetos De la siguiente manera He puesto Que el equipamiento Dos Que es Su True Weapon Vaya A utilizarse En la segunda wave ¿Por qué? Porque así los mato Los minions muy rápido Y por términos de rapidez Se hace así mejor Luego El equipo Dos ¿Vale? Depende De El CT O sea De la recuperación Del Equipo 3 ¿Veis? He puesto Equipment 3 CT Este por el 90% O inferior Esto quiere decir Que el equipamiento Dos Solo Se va a utilizar Cuando El equipamiento Tres Tenga Su barrita De De rellenado Por el 90% O menos Hasta que no esté Por el 90% O menos No se va a utilizar Y claro He puesto Que el equipamiento Tres Solo se utilice En la última Wave O sea Contra el boss Entonces Vamos a empezar La tercera wave Vamos a utilizar Primero El equipamiento Tres Y luego Cuando esté A 0% Se va a activar La condición Del equipamiento Dos Y se va a utilizar El equipamiento Dos Y después Bueno He puesto Que el Phantom Ballet Solo lo utilice En la última Wave Contra el boss Y que la Skill Lo utilice Siempre menos Contra el boss Por términos De rapidez Después Por ejemplo A Dark Fenn Y a Forte Lo he configurado También de la siguiente manera A Forte Nos conviene Que la True Berserk Bueno Y también Dark Fenn La True Estratega Y la True Berserk Se tiren En la última Wave Entonces Los he configurado De que Los objetos Se van a tirar En la última Wave El Games El Games El Games Type 0 Y el Amor Letterback Se van a tirar Al inicio De la De la Quest Y el Rimuru's Cloud Se va a tirar Al inicio De la Quest Para Limpiar Lo antes Posible Pero El Pierrot Crimson Lo vamos a dejar Para el último Boss Entonces vais a ver Como esto funciona Totalmente Automático No voy a tocar Yo nada ¿Vale? Para que lo veáis Y que funciona Muy bien Tenéis que Obviamente Configurar Las IAS Con respecto Al boss En el que Vais a luchar ¿Veis? Aquí se matan Primero a los Bichos estos Yo no estoy tocando Nada Ahora se va a tirar La True Jäger Justo como lo he dicho Yo Van a matar A los bichos Rápidamente Se van a morir Y ahora se va a utilizar La True Berset La True Estratrega El Pierrot Crimson El Iron World Y una vez que se haya tirado El Iron World Va a tirarse El True Sans Pluie Y veis que ahora No están utilizando La Skill No las están utilizando ¿Veis? Ha utilizado El Iron World Le ha bajado la resistencia A veneno Va a tirar la True Sans Pluie Va a envenenar Con suerte A lo mejor no envenena Y Se van a encargar Los demás De matar al boss Y esto Me ayuda A que Ahora pueda poner La unidad Que yo quiera En el último slot Y farmearle 4 plus A cualquier personaje Del juego Porque con estos 3 personajes Ya me paso La crest Claro A lo mejor vosotros No podéis hacer este nuke Pero bueno Podéis configurar La La pelea De aquella manera Que os la podáis pasar Sin ni siquiera Tocar el juego Y Que sea muy fácil Vale Esta Crea O sea Esta IA Es solo para este Bicho ¿Vale? Solo para este bicho Si por ejemplo Yo cambio La IA Sabéis Yo ahora Mira Yo voy a borrar La IA Esto no lo he hecho Nunca ¿Vale? Así que A lo mejor Sale muy mal Voy a borrar La IA Y le doy Aquí ¿Vale? Le doy aquí Vais a ver Que Pues Se va a fastidiar Todo O sea La true Llega en el TrueSense Plus y tal Se va a utilizar Al inicio Debería Ah Porque está configurado Con IA Vale Está configurado Con IA Y la IA No está O sea Ahora mismo Simon no tiene IA Entonces literalmente No hace nada Porque es que No tiene IA ¿Vale? Entonces No funciona ¿Pero qué pasa? Yo ahora he borrado una IA ¿Qué tengo que hacer? ¿La es de cero? Si y no Si Habéis utilizado El último Equipo Con esta IA Le podéis dar aquí A past party Darle Aquí Incluir La IA O el auto Los Las Si las settings Lo que habéis Pensado Para este Boss Y Tardará ahora un poquito Porque tiene que pensar La IA ¿Cuál era? Y tal Pero bueno Cuando piense Y Y decida ponerlo Vais a ver Que ahora si nos vemos Aquí a la IA Esta otra vez Y entonces así Podéis hacer Una IA Para cada uno De los bosses Y ir reutilizándolo Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Y pasaroslo Sin ningún tipo De problema Así que Eso Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Dale like Suscribiros al canal Si no estáis inscritos Me gusta mi contenido Y en los comentarios Pues decidme Si queréis La IA La IA Para algún Sitio en específico O para algún Personaje en específico Porque tengo planeado Hacer Aparte de los análisis De personajes De cada uno De los personajes Voy a hacer Una configuración De la IA Que yo recomiendo Para cada uno De los personajes Y que va a variar Pues o va a servir Más o menos Para todos los Sitios Así que Eso Como siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós